Y es que familia, así como en el caso de Deban y Escobar, lo sucedido con Luz Raquel Padilla en el estado de Jalisco, está haciendo enfurecer a todas y a todos los mexicanos. Y es que nos demuestra una vez más la incompetencia y la incapacidad de las fiscalías estatales y de las autoridades que deberían de procurar la justicia y proteger la seguridad de las y los mexicanos. Y es que en este caso, en particular, el de Luz Raquel Padilla, las omisiones por parte de las autoridades fueron mayúsculas. Y es que hubo muchas denuncias, hubo muchas pruebas que se dieron a conocer a través de las redes sociales y simplemente las autoridades se hicieron de la vista gorda. Aquí tenemos los videos que la misma Luz Raquel subió a sus redes sociales presentando las denuncias por estas amenazas que recibía día con día en su domicilio. Veamos el video. El profesor siguió fregando, fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal, diciendo que era un mongol, que era un estúpido, que palabras así altisonantes. Y lo que hice, creadme, lo que no me hace sentir orgullosa, porque yo no soy así. Pero, todo sea por defenderme a mí y a mi hijo. La activista de derechos humanos. Pues ahí está familia, parte de los videos de Luz Raquel, la mujer que por su hijo se volvió cuidadora y que perdió la vida tras sufrir discriminación y amenazas. La vida de Luz Raquel fue cegada en solo cuatro días. El sábado 16 de julio, algunos de sus vecinos, decidieron arrojarle productos inflamables porque estaban molestos por los gritos y las patadas de Bruno, su hijo, que daba a la pared. El niño tiene 11 años y está diagnosticado con autismo severo. Y esta fue la causa de que lamentablemente sucedieran estos actos, lo que es la discriminación, pero sobre todo la intolerancia que muchos ciudadanos presentan en todo nuestro país. Estos actos de violencia que no deberían de ocurrir y que nos muestran cómo lamentablemente la sociedad está en decadencia y que debemos de recuperar los valores que por un modelo, y hay que ser claros, un modelo que privilegiaba el individualismo, se fueron perdiendo. Hoy debemos de reconocer que vivimos en una sociedad, que somos un colectivo y que la única forma de salir adelante y realmente transformar lo que se vive en nuestro país es si todos unidos trabajamos con este mismo objetivo. Después de lo sucedido con Raquel, obviamente los vecinos que la conocían salieron a dar la cara, a denunciar y a exigir justicia, porque esto lamentablemente no se debe, esto lamentablemente pues marcó tanto a la misma colonia, al estado de Jalisco, a México, y no se debe de repetir. Veamos los videos. Fue una impotencia, una impotencia. ¡Namás irán vencidas! ¡Mujeres unidas! Y es que familia, como lo dije desde un inicio, no fue una, no fueron dos, no fueron tres veces, se realizaron cientos de denuncias, tanto por los mismos vecinos, como por la misma Luz Raquel. La fiscalía ya tenía el expediente y sobre todo, pues conocimiento de este caso, Luz Raquel acudió a la comisaría del municipio de Zapopan, que pertenece al área metropolitana de Guadalajara, pero simplemente pues vean lo que sucedió. Aquí tenemos las declaraciones de los propios vecinos de Luz Raquel, describiendo los hechos, y es que ellos narran lo que se vivió ese día tan trágico, donde lamentablemente, pues Luz Raquel sufrió graves quemaduras por estas personas que simplemente perdieron su humanidad. Veamos el video. El presidente de la asociación vecinal se avienta unas broncas tremendas, a veces él hace hasta lo imposible, porque tengamos luz, porque él quisiera sacar adelante el problema de la oscuridad, porque nos falta mucho la luz. Parques y jardines no viene, vean, parece barbecho. ¿Y qué hace el presidente de la asociación vecinal, Salvador? Pues hace hasta lo imposible, pero vean. Señora, ¿a usted le tocó vivir ese día? Sí, aquí nos tocó, en esta parte. ¿Qué estaba haciendo usted? Cuéntenos, ¿qué pasó aquí? Yo estaba en mi casa, escuché que gritaban, y primero malas palabras, y luego yo busqué nada, y posteriormente escuché una voz que decía, me estoy quemando, me estoy quemando, me ayuda. Volteo, y lo primero que veo, ella quemaba, toda quemada, era una llama. ¿Qué hizo, señora, cuando vio eso? ¿Qué hice? Gritar, de por fin tengo una voz bien y bien y tal, auxilio, ya salieron los vecinos y eso, y sacaron una cubeta de agua porque los zapatos se le incendiaron, ¿sí? Todo, era una llama, una llama, entonces, en un ratito acaban con una vida, ¿sí? ¿Alcanzó a ver a los agresores? ¿Alcanzó a ver a... Eran tres hombres y una mujer, ¿sí? ¿Cómo eran? ¿Los alcanzó a distinguir? No, hija, si me dices de retirado, no, lo que sí te digo que son jóvenes. ¿Qué les... Vendió rápido la ambulancia, los servicios... No, pregúntale a los vecinos, tardaron más de media hora. ¿Alcanzó a decir algo, Luz, de quién le había hecho este mal? Bueno, ella se le venían... Ella pedía ayuda, pedía agua, tenía sed, pero... Este... Lo último que hizo, este... Quiso levantarse y le dijimos que siguiera acostada, porque ya era demasiada su lesión, ya no tenía pelo, entonces, este... Fue muy estresante, todavía no podemos dormir pensando en el dolor de ella. Y, este... Llegaron los bomberos, la ambulancia no llegó, la normal. Eso sí, ¿eh? Había una patrulla ahí en la esquina. Fue un señor a decirle, dice, no me ha llegado el reporte. ¿Cómo cree? Sí. Dijo, no me llegó el reporte, yo no puedo ir, no nos llegó el reporte. ¿Y no vino? Y no vinieron. Aunque estaba en la esquina, no vinieron a decirle. Allí estaba en la esquina, donde está la tienda de la cooperativa. ¿Sabe que no me lo apeteó? No, no, sí lo vimos, pero no... Sí. Dijo, todavía no me llega el reporte, yo no puedo ir. Pero ella se estaba quemando, y la policía no llegó. ¿Usted conocía a Luz? ¿La conoció? No, no. Así como muchas personas acuden al parque, no. Pues ahí está, familia, imagínense esta declaración tan desgarradora, que obviamente nos muestra la incapacidad, incompetencia de estas autoridades. Por ejemplo, este tema de la policía que no quiso acudir en auxilio de las personas que estaban pidiendo su intervención. Dentro de este caso, la Fiscalía de Jalisco también informó que imputó delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones a Sergio Ismael I, quien fue denunciado previamente por la ciudadana Luz Raquel Padilla, víctima de estos actos. El hombre permanecerá en prisión preventiva justificada, mientras se define si es vinculado a proceso, ya que en audiencia judicial su defensa solicitó más tiempo para estudiar la acusación, por lo que la audiencia continuará el próximo martes. La Fiscalía informó que a Sergio Ismael I le cumplimentó un mandato judicial, pues que después de que el agente del Ministerio Público reunió diversos datos de prueba que fueron presentados ante el juez. Y aquí tenemos el momento, pues donde Sergio Ismael, quien es vecino con el que presuntamente Luz Raquel Padilla, la mujer que perdió la vida en narcos de Zapopan, pues tenía esta problemática. Él acudió de manera voluntaria ante la policía de Zapopan para ser puesto a disposición de la Fiscalía del Estado. Aquí ahora lo que compete es comprobar que realmente esta persona haya tenido que participación y en esto que sucedió, pero sobre todo pues es una tarea de la Fiscalía y esperemos que haya resultados. El fiscal de Jalisco pues dio a conocer la noticia, dio a conocer la imputación, que se presentaron cargos, etcétera, etcétera, ya todo de cajón. El gobernador Enrique Alfaro compartió lo siguiente en sus redes sociales. Sobre el terrible crimen de Luz Raquel, la Asociación Jalisco trabaja en conjunto con Zapopan para garantizar los apoyos que requiera su familia, además de Igualdad Jalisco, recibirán un apoyo permanente. Esto sin soltar la ruta de investigación para dar con los culpables en la que ya hay una persona detenida por hechos anteriores. Sé que no habrá nada que repare el daño, pero estamos haciendo todo para garantizar la seguridad de su familia. Personalmente seguiré al pendiente de que su familia, particularmente a su hijo, quien requiere atención y educación especial, reciba el seguimiento adecuado a sus necesidades. Esto fue lo que compartió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anteriormente había declarado lo siguiente. Sobre el terrible hecho en contra de Luz Raquel, especulaciones hay muchas, pero las investigaciones de la fiscalía están en curso y lo que puedo decir es que hay una persona a disposición del Ministerio Público rindiendo testimonio. Daremos con los responsables y ayudaremos a su hijo y su familia. Pues también da a conocer que Luz Raquel tenía medidas de protección vigentes y una carpeta judicializada en coordinación con la policía Zapopan. Había rondines de vigilancia y se le dio atención de manera personal, pero que nada fue suficiente ante una atrocidad así. De hecho, el día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro admitió que no hay gobierno ni medidas que alcancen para proteger a las mujeres. Todo esto lo dijo en frente del presidente Andrés Manuel López Obrador y algo que también comentó Enrique Alfaro y que tiene completamente la razón y también lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, es que estos actos nos muestran la descomposición social que se vive en nuestro país y de cómo se fueron perdiendo los valores. Lo mismo que yo hace unos momentos pude compartir con todas y todos ustedes. Y es que, pues debemos de entender que ya no podemos seguir con esta misma idea de individualistas, sino que debemos de vernos como un colectivo, como toda una sociedad. Y si uno está mal, todos lo estamos, porque al final se rompe la cadena de trabajo que une a todo un pueblo. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Enrique Alfaro en estas declaraciones, que también generaron molestia, sobre todo, pues, por la impotencia que hace sentir en el pueblo. Veamos el video. Gente, sin embargo, sucedió este homicidio, la quemaron viva. ¿Quién no actuó ante esta situación? ¿Por qué la asesinaron después de que tenía esta protección? Pues porque tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal. Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y, por supuesto, reflexionar como sociedad, porque me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal, y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido. ¿No tiene nada que ver con que alguien del gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo? Por supuesto que no. ¿A pesar de que tenía esta protección vigente? La presencia y el acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección. La orden de protección estaba judicializada. Estuvimos, por supuesto, en los últimos días informando sobre esta circunstancia. E insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico que está detenida, pero que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión, me parece que hay que manejar la información con cuidado. Gracias. Bueno, ya contesté el punto. ¿Y una omisión y una error de la acto? Es que vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de un acto brutal que se va a investigar y que vamos a sancionar a los responsables. Por supuesto, estamos en toda la disposición, ayer nos reunimos con autoridades federales en la materia, de revisar y aclarar cualquier tema que tenga que ver con los protocolos de actuación. Pero insisto, pues las medidas que se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos. Y, por supuesto, no podemos minimizar los hechos, los condenamos y vamos a actuar con toda firmeza para encontrar los responsables. Pues ahí está familia lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro y esperemos que realmente se cumpla con estas investigaciones y se dé justicia y se dé rápido con los culpables a estos actos. Y como les digo, el gobernador tiene cierta razón, pero también estos actos nos demuestran la crisis que se vive en el Estado y también una crisis de autoridad en las instituciones que deben de procurar la justicia y la seguridad a las y los jaliscienses y que se repite también a lo largo de nuestra República. Por eso debemos de estar al pendiente de todo esto que suceda y exigir que se haga justicia en pro del bienestar de nuestra nación. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.